Las olimpiadas rurales nacen como una forma de reunir a los establecimientos de enseñanza básica de nuestra comuna en una sana competencia. Para ello, el Departamento de Educación de los Muermos, a través de su coordinación extracolar, organiza año a año este encuentro deportivo en el que las escuelas rurales compiten en las disciplinas de atletismo y futsal. No se trata de ganar, se trata de competir. No se trata de superar a los demás, sino de superarse a sí mismo. Es formar valores como el compañerismo, la integración, la sana competencia, la constancia y la superación. Es más que correr, es más que jugar. Es involucrar a toda la comunidad en torno al deporte. Es despertar en los niños y jóvenes el gusto por una vida activa y saludable. Es establecer lazos de fraternidad entre los distintos establecimientos educacionales. Olimpiadas rurales, vigésima versión, Hierbas Buenas 2016, jueves 24 de noviembre, 10.30 horas. Gracias por ver el video.